Construirían la casa de todos y terminaron haciendo una mansión para el 10% pertenecientes a los pueblos originarios y una vivienda social para meternos como puedan a todos los demás. Dijeron que escribían una constitución paraguas, una idea espectacular, ya que podían cubrir del sol a los chilenos del norte y de las intensas lluvias a los sureños y a la gente de la zona más austral. Pero terminaron diseñando un traje de agua que al 90% de los chilenos no nos servirá. La estrategia del apruebo será marcar las casas como lo hicieran en Venezuela y como lo hiciera Hitler también en la Segunda Guerra Mundial. Una idea que sin lugar a dudas nos dividirá más. El gobierno con el presidente a la cabeza se une a la campaña del apruebo, repartiendo calzones rotos. Mientras el resto de chilenos escuchamos impotentes a un niño implorarle a su padre en medio de una encerrona, ¡vámonos que nos van a matar! Si el ejecutivo no es acusado por notorio abandono de deberes, el poder legislativo se ha pegado tan fuerte en la cabeza como dijese la ministra que ya no es capaz de reaccionar. Cristianos, out of the box. Jueves, 10 pm, hora de Chile. Revisamos la propuesta constitucional. Tema, las ISAPRES no van más. Una superfonasa lo reemplazará. Invitados. Vicente Cuyot, enfermero de la Universidad de Santiago. Magíster en Salud Pública, mención gestión. Diplomado en Prevención y Control IAS y gestión de calidad en salud.